Del libro, ¿Cómo hacerte rico mientras duermes? del autor Ben Sweetland. Capítulo 2 Dormir, ¿Cómo disfrutar de un sueño tranquilo? Puesto que estamos tratando del tema de hacerse rico mientras se duerme, no estaría de más incluir en nuestra discusión modos y medios de inducir un sueño descansado y tranquilo. Una gran mayoría de personas se queja de sus dificultades para poder dormir bien por la noche. Algunas aseguran que se duermen inmediatamente, pero que luego se despiertan y permanecen desveladas mucho tiempo antes de volver a dormirse. Otras que tardan una hora o más en conciliar el sueño tras acostarse. Puesto que estás aprendiendo que la mente subconsciente trabaja mejor mientras la mente consciente está ausente, mientras duermes, es sensato formarse el hábito de irse pronto a la cama para descansar pacíficamente durante la noche. Este capítulo te mostrará lo sencillo que es crear ese hábito. La falta de sueño suele ser el resultado de malos hábitos a la hora de acostarse. Dar vueltas en la cama durante un largo rato después de acostarnos es más una cuestión psicológica que fisiológica. Si, no obstante, tienes dificultades para dormir, deberías primero consultar a tu médico o investigar si es tu mente o algún trastorno corporal lo que te mantiene despierto. Si se trata de lo primero, este capítulo te será de gran ayuda. Si es lo segundo, déjate guiar por tu médico. Así pues, los pensamientos y sugerencias que aquí te doy se basan en la suposición de que posees una buena salud. No perderé tiempo discutiendo el sueño desde un punto de vista psicológico. De hecho, no estás interesado en conocer qué es el sueño. Lo que quieres saber es cómo irte a dormir y descansar plácidamente. Suele decirse que una falta descubierta ha sido ya medio superada y estoy de acuerdo. Así pues, comencemos por meditar sobre algunas razones del insomnio. 1. Preocupaciones. Este es quizás el enemigo número uno del sueño. Nos preocupamos por el dinero, por nuestra salud y la de nuestra familia, por nuestro trabajo o nuestros negocios. Nos preocupamos por las guerras y los rumores de guerras, traduciendo los sonidos en alarmas. Nos preocupamos por la impresión que causamos en aquellos con quienes hemos tenido contacto recientemente. Nos preocupamos, en fin, por mil cuestiones, ya sean importantes o no. Si reflexionas sobre las preocupaciones que te han mantenido despierto en el pasado, serás capaz de añadir muchas más a esta lista. Solución. Sé lógico. Comprende que preocuparte no puede en modo alguno ayudarte a solucionar el problema. Una noche de insomnio, con la mente llena de problemas, te robará las energías que podrían cooperar a la hora de combatir las causas de tu preocupación. La mayoría de las preocupaciones son una mentira, escribió un gran filósofo. Rara vez se materializa aquello por las que nos preocupamos. Recuerda las numerosas cuestiones sobre las que te has preocupado en el pasado y le darás la razón a este sabio. Aprenderás, conforme interiorices las fórmulas mágicas dadas en este libro, que aquello por lo que nos preocupamos no son razones para hacerlo en absoluto. Son, más bien, retos, oportunidades para desarrollarnos, para encontrar fácilmente solución a nuestros problemas. Esta noche, y todas las noches, desde ahora, en lugar de preocuparte, vete a dormir con este pensamiento. Mientras duermo, mi mente subconsciente hallará una solución a mi problema, y mañana me guiará a eso que eliminarán la situación que de otro modo me habría preocupado. Cuando te preocupas, estás creando imágenes de algo que no deseas, en lugar de imágenes de lo que deseas. Así que al irte a dormir, visualiza la situación ideal que buscas, en lugar de la existente. Y date cuenta de que hasta que te hayas dormido, no tendrás tu mente subconsciente oportunidad de trabajar para solucionar el problema. 2. Vivir con el trabajo Muchas personas se llevan su trabajo a la cama. Durante horas, reviven toda la jornada pensando en lo que hicieron que no debieron haber hecho, y en lo que no hicieron, pero debieron haber hecho. 3. Tras pasar horas de insomnio con el pasado, empiezan a pensar en el futuro, en aquello que harán o que no harán. 4. Solución Antes de retirarte a dormir, reserva unos momentos para revisar el trabajo diario. Si hay algo que no te agrada, decide qué es lo que harás al respecto al día siguiente o más adelante. Haz uso de tu mente subconsciente, que nunca descansa, y permite que trabaje para ti mientras duermes. 5. Debes saber que el pacífico sueño de una buena noche te permitirá despertarte a la mañana siguiente, renovado y listo para comenzar un gran día de logros. 3. Celos Es patético ver cuántas horas de sueño ha arrebatado este monstruo de ojos verdes a hombres y mujeres que no cesan de dar vueltas en la cama mientras imaginan que les roban su felicidad y seguridad. 5. Solución Los celos suelen indicar o egoísmos o complejo de inferioridad. Cuando te retires a dormir, comprende que un sueño renovador y descansado te dará el atractivo que hará de ti una persona sin miedo a competir. Recuerda, cuanto más confíes en los demás, más merecerás su confianza. 4. Envidia No todos nosotros, pero sí un buen número de personas, al oír hablar de la buena fortuna de un amigo o familiar, permanecen despiertas largo tiempo preguntándose por qué a ellas no les sucede lo mismo. 5. Envidia que otros tengan mejores trabajos, mejores casas, mejores coches, etcétera, etcétera. 6. Solución La envidia es negativa. Envidiar las posesiones de alguien indica que dudas de tu propia capacidad de obtener aquello que estás envidiando. Este libro te da reglas fantásticamente simples que te permitirán lograr en esta vida aquello que deseas. Así que, en lugar de envidiar a otros por lo que tienen, sé consciente de que puedes adquirir lo mismo o incluso algo mucho mejor. 5. Conciencia culpable Una conciencia culpable no siempre indica que quien se ve afectado por ella haya cometido un crimen o transgredido o violado alguna norma de conducta. Nuestra conciencia puede también preocuparnos si pensamos, por ejemplo, que hemos sido negligentes con nuestros seres queridos, que no hemos realizado bien nuestro trabajo, que no hemos hecho lo que se esperaba de nosotros, que no hemos tratado bien a alguien o que no hemos cuidado lo suficiente nuestro cuerpo. 6. Solución Una conciencia culpable es causada por algo que sucedió en el pasado y, como bien sabes, está más allá del poder de cualquiera volver a vivir un solo día del pasado. Lo pasado, pasado está. Decide perdonarte por las equivocaciones que has cometido y sacar provecho de ellas, de modo que no vuelvas a repetirlas en el futuro. Vete a la cama con alegría en el corazón por tu resolución respecto al futuro. 6. Pereza El individuo perezoso pierde el sueño de dos modos. Primero, pensando en las oportunidades que ha perdido y que está perdiendo debido a su pereza. Y segundo, concibiendo modos de evitar hacer cosas que debería estar haciendo. Normalmente se cree que una persona perezosa duerme más de lo debido. Sin embargo, por regla general, dormirá en momentos en que debería estar ocupada, pero permanecerá despierta cuando debería estar durmiendo, pues se siente culpable de su apatía hacia el trabajo. Solución No existe la pereza física. Toda pereza es mental. Cuando tenemos miedo de hacer un cierto tipo de trabajo, es porque no estamos interesados en él. Nos aburre. Aprender a querer aquello que tienes que hacer. Decide que lo vas a hacer un poco mejor de lo que nunca se hizo antes. Si la pereza es uno de tus fallos, retírate a dormir con la promesa de que en el futuro hallarás algo que te guste en todo lo que se suponga que debes llevar a cabo. Y que encontrarás placer en hacerlo bien. 7. Odio Al hacer estudios sobre el sueño y sobre las causas del insomnio, se ha advertido que quien tiene odio en su corazón nunca duerme tan bien como aquel cuya mente se halla en paz consigo misma y con el mundo en general. El primero tiene dificultades para dormirse y cuando lo hace está tenso y descansa muy poco. 8. Solución El odio es un veneno que opera tanto en la mente como en el cuerpo. Si pudieras comprender el daño que te haces con este sentimiento, sabrías que no puedes permitirte el lujo de odiar. 9. Recuerda, el odio nunca daña a la persona odiada. El que odia es el que sale perjudicado. 10. ¿Te mantiene despierto el odio? 10. En cierta ocasión, un hombre me hizo algo que me afectó mucho. Me fui a la cama y durante dos o tres horas estuve despierto dándole vueltas a la acción que engendró mi odio. 11. Tras cantar este himno del odio durante una buena parte de la noche, comprendí que no le estaba haciendo daño a nadie más que a mí mismo. 12. Incluso me hice la pregunta, ¿no estaría este hombre contento si supiera que me mantuve despierto por su causa? 13. En otras palabras, realmente le estaba permitiendo que me infringiera todavía más daño, conociendo la futilidad de permanecer despierto simplemente para odiar. 14. Recé una oración pidiendo también por él, para que en el futuro se le guiase a hacer lo correcto. 15. Este acto disolvió mi odio. Me sumí de inmediato en un sueño reparador y me desperté por la mañana simpatizando realmente con aquella persona en lugar de odiarla como antes. 15. Planificación. Hasta ahora, esta es la única razón constructiva que haya dado para el insomnio. La gente progresista y de miras lejanas suele gastar muchas horas que debería emplear durmiendo en hacer planes para el futuro. 16. Sin embargo, pese a lo admirable que parezca este rasgo, da como resultado una condición física debilitada que puede más tarde impedirte hacer aquello que has planeado. 16. Solución. Al planificar con vistas al futuro, ¿por qué no aprovecharse de la gran fuente de inteligencia y poder contenida en tu mente subconsciente? 17. Retírate pensando. Mientras duermo, mi mente subconsciente aprenderá de mi experiencia del pasado, y a partir de ella formulará planes prácticos y progresivos hacia el futuro. 18. Me siento feliz ante mis expectativas de crecimiento y realización continua. 19. Puede, si lo deseas, ser más concreto en cuanto a tu futuro. Si tienes un objetivo definido, incluyelo en tu instrucción nocturna a tu mente subconsciente. 20. Por ejemplo, mientras duermo, mi mente subconsciente decidirá los pasos apropiados que debo dar para obtener una distribución más amplia de mi producto. 21. Mencione el nombre. Y seré guiado de acuerdo con ello. 21. Creación. Este tipo de mente inventiva, tanto si se ocupa de ideas que se pueden patentar, como de diseños, material para novelas, temas para cuadros, etc., frecuentemente se hallará muy activa por la noche cuando las ideas parecen venir rápidas y en cantidad. 22. Solución. Lo que se dijo de la planificación se aplica igualmente aquí. Cuando permaneces despierto e intentas crear, solo estás utilizando una pequeña porción de tu mente. 23. Cuando, por el contrario, te permites a ti mismo sumirte en un sueño tranquilo y relajado tras haberle dado la instrucción apropiada a tu fiel servidor, la mente subconsciente, estás utilizando tus más grandes poderes mentales. 24. El momento en que mejor escribo es por la mañana temprano. Cuando me retiro, me digo, esa noche dormiré tranquilamente. 25. Mientras tanto, mi mente subconsciente hallará un buen tema para mi artículo. Y por la mañana los pensamientos fluirán hacia mí y me permitirán redactar un buen artículo en un tiempo razonable. 26. Muchas veces, por la mañana, al colocar la hoja de papel en la máquina de escribir, no tengo ni la menor idea de cuál va a ser mi tema. 27. Y de repente, cuando ya he puesto el papel, las ideas empiezan a llegar a mi conciencia y continúan haciéndolo hasta que el trabajo está terminado. 27. Temor a la muerte. Por último, pero no por ello menos importante, está el temor de mucha gente a morirse. 28. Si la salud de una persona no es buena, temerá a la muerte como resultado de su enfermedad. 29. Si no, puede tener miedo a morir en un accidente de avión, de tren o de coche, o incluso como peatón. 30. Y por la noche, cuando todo está a oscuras y nos embarga un sentimiento de soledad, se dan alas a estos temores. 31. Solución. Ama la vida, pero no temas a la muerte. Mi vida hogareña es feliz, mi futuro es brillante aún, mi salud buena. 31. No conozco a nadie que pueda querer vivir más que yo. Sin embargo, a pesar de eso, no concedo pensamiento alguno de temor al día en que abandonaré este plano de existencia. 32. El temor a la muerte acelera la muerte. Cuando tenemos algún dolor, si en lugar de buscar la causa y tratar de corregirlo, nos preocupamos por él, asociándolo con una posible muerte, nos volvemos histéricos. 33. Vive como si tuvieras asegurado una existencia de 125 años. Entonces, no importa cuál puede ser tu edad actual, serás joven en comparación con el tiempo de vida que te has establecido. 34. Elimine el temor a la muerte y habrás eliminado una de las más comunes causas de insomnio. 35. Problemas, temores y preocupaciones cobran mayor importancia por la noche. Cuando permaneces con los ojos cerrados, en una habitación oscura, toda tu atención se enfoca en lo que te mantiene despierto. 36. Durante el día, con los ojos abiertos, el objeto de tu insomnio, cuando se ve en comparación con lo que te rodea, pierde gran parte de su importancia. 37. Mucha gente realmente se prepara para una noche de insomnio antes de retirarse a dormir. 38. Oh, cómo temo irme a la cama. Sé que no voy a dormir. Se quejan. 39. Tú, que lees ahora este libro sobre el poder de la mente, sabrás que mantener tales pensamientos es exactamente lo mismo que instruir a tu mente subconsciente para que te mantenga despierto, y ella te obedecerá. 39. Prevé el momento en que te vas a ir a la cama. Piensa en lo bien que te sentirás al desvestirte y poder estirarte y relajarte en una cama confortable. 40. Sé consciente de que pronto estarás profundamente dormido, adquiriendo nuevas fuerzas y energías. 40. A menudo se le echa al café la culpa de la pérdida de sueño. En la mayoría de los casos, erroriamente, se ha dicho que los efectos estimulantes de la cafeína se pierden unas dos horas después de tomarla. 41. Si cenas a las 8, el efecto del café debería durar hasta las 10. Sin embargo, muchas personas, aunque no se acuesten hasta las 11 o después, no duermen, porque saben que el café les mantendrá despiertos. 42. Este insomnio es psicológico y no se debe a esta sustancia. Hay varias cosas que podrías hacer y te conducirán a un sueño saludable. 43. No pongas la cama en un lugar donde las luces del exterior te den directamente en el rostro. 44. No pongas la cama en medio de una corriente de aire, pero procura que el dormitorio esté bien ventilado. 45. Si hay sonidos o ruidos inevitables que puedan mantenerte despierto, toma la actitud correcta hacia ellos en lugar de quejarte. Así ya no te preocuparán. 45. Quizá vives en un barrio muy ruidoso, sin embargo, lamentarte de ello solo te mantendrá más despierto. Aprende a ser indiferente a esa multitud de sonidos y pronto los olvidarás. 46. No puedo dormir con todo este ruido, podrías decir. Desde luego, conociendo la mente y su funcionamiento, vemos que tal afirmación está literalmente instruyendo a la mente subconsciente para que te mantenga despierto. 47. Cuando era joven, dormía en una tienda de un campo minero, próxima a un molino que funcionaba sin interrupción las 24 horas del día. 48. El rugido de las máquinas era terrible, pero me acostumbré tanto a él que cuando, por alguna razón, el molino se paraba durante la noche, el silencio me despertaba. 49. ¿Cómo disponerse a dormir? La idea que voy a darte es hasta donde yo sé, originalmente mía, y resulta tan interesante como efectiva. 50. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que, cuando permaneces con los ojos cerrados en una habitación oscura, el campo de tu visión no es enteramente negro? 51. Suele ser gris, parecido al color de una pizarra que se ha utilizado sin borrar, luego completamente la tiza. 51. Si te relajas plenamente y fijas tu atención en ese campo gris negruzco, descubrirás muchas cosas que tienen lugar en él. 52. A veces advertirás remolinos o masas de color cambiante. Otras verás formas geométricas, cuadrados, círculos, triángulos, etc., que aparecerán en un blanco pálido contra el fondo más oscuro. 53. Tras haber experimentado con esta pantalla mental durante varias noches, llegarás a ver caras e incluso personas enteras. 53. Este pequeño ejercicio te ayudará a eliminar de tu mente todo aquello que pueda ser causa de insomnio, pero aún no se acaba aquí la fórmula para disponerse a dormir. 54. Te voy a dar un poco del material que trataré en el próximo capítulo y que te ayudará a comprender mejor mi descubrimiento de este efectivo método para dormir. 55. Cuando desees sumirte en el sueño, sea inmediatamente después de acostarte o tras despertarte durante la noche, sigue estos simples pasos. 55. Primero, asegúrate de estar completamente relajado y cómodo. Procura que el pijama o camisón no te apriete por ninguna parte y que tampoco te moleste la ropa de cama. 55. Dale a tu mente subconsciente la instrucción apropiada. En el próximo capítulo aprenderás bastante sobre la inteligencia de la mente subconsciente y cómo acepta instrucciones de la mente consciente y las ejecuta, sean o no, para bien. 56. Cuando me dispongo a dormir, le hablo a mi mente subconsciente como si fuera un ser visible. Esto es más o menos lo que digo. Luego explicaré por qué lo digo y cómo funciona el mensaje. 57. Estoy a punto de sumirme en un sueño reparador. Al hacerlo, dejo a tu cargo todos los asuntos. Mientras duermo, recibirás información apropiada que te permitirá guiarme en pensamiento y acción, 57. De manera que pueda concluirlos del mejor modo para todos los implicados. Ahora estoy en el andén de la estación, esperando a que el tren del sueño me lleve a la tierra de los sueños felices. 58. Mientras aguardo, me entretendré observando e interpretando las numerosas imágenes que se proyectan ante mi visión mental. 59. Me despertaré por la mañana como nuevo y con ganas de comenzar otro día de éxitos. 61. A medida que aprendas más sobre la mente subconsciente, encontrarás que es la verdadera sede de la inteligencia y que, con sus poderes independientes del raciocinio, puede trabajar sobre tus problemas mientras tu mente consciente se ocupa de otras cosas. 62. Saber que mientras gozas de un sueño reparador, la gran inteligencia de tu mente subconsciente estará descubriendo una feliz solución a tus problemas es ya en sí mismo un pensamiento relajante. 63. Puede parecer infantil hablar del andén de la estación y del tren de los sueños, pero ¿qué más da? Todos somos niños crecidos. Por ello, ¿qué hay de malo en vivir ocasionalmente en la tierra de la fantasía? 63. La mente humana no puede pensar en dos cosas a la vez. En el momento en que comiences con esta rutina, te sentirás cómodo y todos los pensamientos que de otro modo te habrían asediado se desvanecerán por completo. 64. Generalmente, me duermo incluso antes de finalizar la instrucción mental. Y lo mismo te sucederá a ti una vez hayas aprendido con tu propia experiencia que el sistema funciona. 64. Incluso si no te duermes de inmediato, no te preocupes. Continúa observando los colores e imágenes que te llegan. No pasará mucho tiempo antes de que Morfeo te coja de la mano y te conduzca a la tierra de los sueños. 64. Muchas personas creen que no han perdido mucho si los libros que compran no les ayudan. Por ejemplo, ¿en cuánto valorarías el hecho de disponer de un medio efectivo que te permita sumirte en el sueño rápidamente y que te sirva para el resto de tu vida? 64. ¿En mil, cinco mil o diez mil dólares? Una fórmula así no tiene precio. Sin embargo, es sólo uno de los beneficios que te aportará este libro. Y sólo estamos comenzando. ¿Crees ahora que en toda la historia de Wall Street no ha habido acciones capaces de pagar semejantes dividendos? 64. Si no puedes aguardar, comienza el capítulo siguiente. No obstante, en mi opinión, merece la pena hacer una pausa y reflexionar acerca de las valiosas enseñanzas que has aprendido en este. ¿Estás de acuerdo?